¿Cómo están amigos? Aquí en el 380 En un nuevo video de Prison Escape Hoy me encuentro aquí con mi amiga Tini Hola mis amigos Vamos a seguir con la Temporada Bien Usemos la rejilla Te digo que la puerta La ventana Pero vamos a ver si la ¿Vio? Vamos a usar la La Ventana, no, la puerta La otra puerta de madera Ay, perdón Lleva Disculpenme un momento Bueno, la ventana La ventana La ventana La ventana Bueno pues La ventana es un póster ahí Yo pensaba que era una ventana Yo pensaba que era una ventana La puerta esta De madera Superada Vamos con otra Vamos con otra Ve aquí Ya El papel higiénico Yo digo que es esto Bueno Bueno, vamos a ver Si es Era Bueno La mesa La mesa La mesa La mesa La mesa Entonces Ay Entonces Corriendo, corriendo Yo voy corriendo Bien Bien aquí Se está llenando Listo No La luz La lucecita Será para que me Retrocute La lucecita Yo digo que es la otra La luz Vamos a probarlo Va a salir mal Y lo sé Ahí le ponen la luz Metida Todo un poquito Como una luz Apaga el agua Pero bueno No importa Vamos con otra Ya estamos en el día 5 Los ganamos Otra que para La nuestra cárcel Ok Si ganas Tirale la pelota Ay no Entonces Eran los papeles Los papeles La piedrita Me lo vuelvo a tirar En la cara Vamos a ver Ya Un poquito Raro Pero bueno Super Aquí ahora El papel higiénico El papel higiénico Si sirve No sirve Tienes la botella Que está ahí El pegamento Esa Esa Porque ya Se tapa Todo No lo he visto Aquí Tira la piedra Porque se desmaye Ahora se cae Si Tiene que dar otra vuelta Y va Superada Bueno Acá El pegamento Un pegamento Déjame ver Que más tienes ahí Está el pegamento Y el papel El tirro El tirro Ay tirro Yo pensaba que era papel Bien Te dije Pero pensaba que era papel Ok Aquí 100 metros 100 metros Por el agua no Nadando 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 Con esto Hay más Entonces la Yo debo que era el cubo Sí Para sacar el agua O nada Metérselo en el cubo Y nadar ahí Con el cubo Todo Ya esto lo sabemos La piedrecita Ahora camina Otro caminar Y listo Se salve Camina Y van Bueno Superada Y ahora La otra El tirro Y el tirro Casi todo Un de pegamento Aquí El cubo El cubo O nada rápido El cubo El cubo El cubo El cubo El cubo El cubo Ok Eh ¿Peliar O O tirarles La pistola ¿Ah? Ese Ese Tiene que ser El hijo De Bien Pelear Con el tiburón Yo digo Que pelear O El otro Pelear O la puerta Sale corriendo Desnudo a la puerta Bien Pelear Vamos corriendo Y el tiburón Eh ¿Está para una piedrita? Bien Listo Listo Aquí Ahora El tiburón Yo diría Ahí ponerte En fuerza Ponerte Un colo Y sostenerlo No 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 Entonces 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 Aquí ya sabemos Cuál es En la otra Creo que Será Pelear Con el tiburón Aquí es pelear Sí Esto está super Aquí los anteojos Sí Las canfas De Para que se losca el tiburón Me equivoqué El cocodrido Perdón Aquí Esto Aquí se no sé Ya está Se no lo sé El martillo Para zampaler No porque Al piso Yo veo que Ya está El martillo Para tirárselo Al suelo Ges El vio El martillo Para golpearlo En el suelo Pa Y que deje en paz Sí Que con el martillo Rompería Pero bueno Bien El tiburón De nuevo Aquí Esto Listo Los lentes El otro Los lentes El martillo Listo Ahí va el tiburón Ahí está el tiburoncito Aquí es el martillo Aquí es el martillo ¿Vio? Listo Esto ya fue superado No va a venir tiburón En otro Ya vamos Para el día 3 Pues ya estamos Separados De los De los De los policías Un carcelario Pelear Pelear San Palompiro Al carcelario Pero y si tenés Hace como O La otra Acción Cuchillo Ahora tiene poderes O la otra Sí, un cuchillo Y como ayuda Al cuchillo Asustalo Sí, tiene poderes Como el cuchillo Ayuda Pero bueno Cuchillo Listo Aquí otra vez Está preso Bueno Un pollito Un pollito Que presencia En comida Ah, comerse Delante de él Listo Ya saben Lo que le estoy haciendo ¿No? Denle like A este video Aquí Ok Yo Ahí te vas a quedar Que no vas a poder subir Aquí que hace algo Uno El uno Dos El dos Ah, no es esa No, no es el uno El dos El dos O es el que está a la mitad Perdón Amiguito La agulla Era el dos Era el dos Esto Listo Ya, esta la sabemos Que es el del pollo Y esta yo digo Que es el tres Vamos a intentar Con el dos Yo digo Es que el tres Porque el tres Siempre El tres Está en el medio Pero vamos Yo creo que es el dos Porque el dos Es en el medio Uno Dos Y tres El dos Es en el medio Ah, sí Uno Y dos Y tres Entonces el dos Es Oh, el tres Aquí es el Que no sé Tres Vamos a intentar Con el tres Que sea lo que sea Ok Así es Era Ok Y yo le iba Un del dos No, pero Bueno, Diego Sigamos Ok El viejito Que nosotros Sacamos De la cárcel Regalarle un pez Ok Entonces era fácil Ah, te va a llevar El viejito Que no te llevaba Y me viene la policía Eh Esto No, no era Era el El caramel Caramar Caramar, perdón Que le eche el tinte, ¿no? ¿Cómo? Nos sigue chocando Entonces es el pez El pez Picorante El No sé cómo se llama Ese pez Ni yo Pez algo Esta ya está Esta Es el pez Que ese es raro Pez delfín Pez espada Ah, no Ah Pez espada Y él Cómo va a tener Un pez espada En sus manos Esta está lista Esta no hay que fallarla Porque no se regresa Sí El viejito se va ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno Un pescado A una niña A una niña Se apuntó La niña O la otra O la otra Es la otra Todo Bien, vamos a hacer esto rápido Al pescado Esa es la misma pistola Que te dio Un tiro por la cabeza Totalista El policía Y yo digo Que es el otro Yo digo también Que es el otro Pero no Aquí es el pez Es el pez espada Creo que se llama así Oh, es un despín Es que yo no sé cómo se llama ese pescado Yo no sé qué lo he oído Es el pez espada Es un hombre Es un hombre Es una mujer Listo Ya solo nos queda Ya solo nos quedan Un día Sí Un cuadrón, bebé Bebecito Siga Sé Sé Pero si hay agua Pasito Este Un poco Listo Es que lo sabía Que era ese Ahora tengo frío Bueno Llorar Estás un poco en realidad Listo ¿Cómo? ¿Es que era un niño o qué? Eh, esto ya lo sabía ¿Por qué no le gustó la sabanita? Aquí no es el Yo digo que es el tiempo Yo digo que es tejer Yo Temperatura Yo no sé cómo me controla el Exactamente Tejer 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 ¿Para qué sirve tejer? Tejer Bueno Cocodrines Ya está Una media sucia Sí Bien Esta no hay que fallar Porque nos regresan Todito Todito Aquí hay que pensar Ah, ok Una vengala Reparar O pedir ayuda La vengala no sirve Porque está lloviendo Creo que se apaga Ah, esto para qué Reparar Que sea esto Por favor Sí, veo que estaba Haciendo con dientes No tienen dinero para pagar Para no tener que regresar Todo Ah Ah Otra vez Voy a cortar Y volvemos ahorita Ya volvimos Bien Creo que esta era Sí, era Terminamos El final del juego No Todavía queda mal Mañana traemos La parte 3 Hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Y activen la campanita Chao, chao